Toma el jugo de naranja con papaya y sorpréndete con todo lo que ocurrirá en tu cuerpo. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Siguiendo con nuestro video, déjame tu nombre y apellido y un emoji de una naranjita o de una papaya en los comentarios y también desde donde nos sigues para poder responderte de la manera más adecuada a todas tus dudas y así tener una linda amistad donde pueda recomendarte más consejos. Te convencerás que es la mejor elección para iniciar la semana. El jugo de papaya con naranja ha llegado a nosotros para mantener nuestra piel fresca, sin irritaciones, libre de arrugas y cicatrices de acné. Sí, es un remedio natural casero que también tiene un agradable sabor como para tomarlo en más de una ocasión antes de ingerir nuestro desayuno de siempre. Yo ya lo hice y te confieso algo, ¡me encanta! Tomar un jugo de papaya con naranja en ayunas nos trae diferentes beneficios para nuestra piel por las propiedades de ambas frutas. La naranja es rica en vitamina C, que no solo ayuda a tener un mejor sistema inmune, sino también protege a la piel de los rayos UV, que puedan acelerar el envejecimiento y causar arrugas. Como esfoliante natural, la naranja evita las reacciones alérgicas o infecciones que puedan ocasionar otros productos en beneficio de la piel y su rejuvenecimiento. Así que esta fruta puede ser tu mejor compañero para cualquier desnivel de tu cutis, prevenir el acné o puntos negros, así como para aclarar las manchas que produce el sol y las quemaduras al ser también un poderoso antiinflamatorio. Por otro lado, la papaya contiene papaina, una enzima que posee múltiples beneficios para la piel y para la salud en general. Esta enzima favorece la digestión, ya que neutraliza los ácidos gástricos y es buena guía para digerir las proteínas, además de contar con propiedades antiinflamatorias, al igual que la naranja. La papaya es un fruto natural contra el envejecimiento porque nos ayudará a reducir las líneas de expresión del rostro al modular el colágeno de la piel y las fibras elásticas de la dermis. Ahora, preparemos nuestro refrescante jugo de papaya y naranja. Ingredientes. 8 naranjas. Media papaya. Preparación. En una licuadora, exprime y coloca el jugo de las naranjas, que sea medio litro aproximadamente. Luego, con ayuda de una cuchara, retiramos las semillas de la papaya. Luego, pelamos la papaya y lo agregamos en trozos junto al jugo de naranja. Accionamos la licuadora y listo. Sirve y bébelo inmediatamente. Los jugos contienen todos sus nutrientes si no son refrigerados. Este jugo de papaya con naranja se consume en ayuno. Y de 20 a 30 minutos después, puedes seguir con tu rutina alimenticia normal. Mis amores, espero que les guste este delicioso jugo de naranja y papaya. Yo quiero recomendarte estos dos videos que aparecen en pantalla. No olvides dejarme un corazoncito si te gustó nuestra receta. Y yo deseo tenerlos conmigo en mi siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!